Dicen que para ceder los derechos de la historia, Nair Galarza, su familia y quien corresponda, habría cobrado unos 500 mil dólares. ¡Guau! Así como escuchas Marisa, 500 mil dólares. Estuve averiguando con contactos de las plataformas si se pagan cifras de este estilo por las historias reales y sí. Sí, claro. Sí, porque obviamente tienen un rédito económico después las series o las películas espectaculares. No sabemos si es exacta la información de los 500 mil dólares, pero Ronda... Siempre subió esa cifra. Siempre estuvo dando vuelta. En los 18 años, cuando se empezó a tramitar las series, siempre estuvo. Pero es lo que se paga habitualmente. Vamos a ver el informe de la película. Después vamos a charlar con Santiago, que está allá con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Él fue compañero de Nair Galarza, la conoce de Gualeguaychú y nos va a contar ahora algunos detalles. Pero primero lo informo. Se estrenó la película de Nair Galarza que trata el caso de la joven que fue condenada a prisión perpetua por matar a su novio, Fernando Pastorizo, en Gualeguaychú, el 29 de diciembre de 2017. El 28 de diciembre a las 11 y media de la noche. Ese día y a esa hora, Nair Galarza ya tenía en mente el plan criminal para asesinar a Fernando. Le manda un mensaje y le dice que se había quedado sin batería en el celular. Si por favor le podía prestar un cargador. Fernando se sorprende porque Nair lo había desbloqueado y le había escrito ese mensaje y le dice que sí, que vaya hasta la casa y que él le iba a prestar el cargador. Ya el 29 de diciembre, a las 12 y cuarto de la noche, Nair llega sola, en un remis, a la puerta de la casa de Fernando. Fernando sale y le entrega el cargador. Y Nair le pide por favor si la podía llevar de nuevo a su casa en la moto. Fernando, que era un caballero, le dice que sí, se suben a la moto y van para la casa de los Galarza. Nair, sin que Fernando la vea, toma la pistola 9 milímetros del padre de Nair, de Marcelo Galarza, que era policía o que es policía, y se la esconde entre sus ropas. ¿Entre qué ropas? Nair tenía un yorcito y una remera blanca. Pero antes de salir de su casa, agarra un buzo y esconde el arma, a la 9 milímetros, en el buzo. Todo esto sin que Fernando lo vea. Y los dos salen de la casa. Minutos después de las 5 de la mañana, salen los dos y se dirigen a la moto. Fernando manejaba, Nair iba de acompañante. Tenía un buzo con el cual estaba tapando el arma. Nair le hace un pedido a Fernando. Le pide que eviten la avenida principal. Le indica otro camino para llegar a la casa de su abuela. Y acá un agregado. ¿Por qué a la casa de su abuela? Porque Nair sabía perfectamente que en la puerta de la casa de su abuela no había ni luz ni cámaras de seguridad. Van en la moto, de esta manera, como están viendo en el video, y cuando llegan a la puerta de la casa de la abuela, 5 y 18 de la mañana de ese viernes 29 de diciembre, Nair saca el arma y le da el primer disparo. Ese primer disparo, como lo están viendo en el video, ingresa por la espalda, tiene orificio de entrada y de salida, es decir, atraviesa el cuerpo de Fernando. La película intenta dejar entrever que el que habría matado a Fernando fue el padre de Nair y que ella estaría encubriéndolo. Pero esa teoría fue totalmente desestimada por la justicia en el año 2022, cuando la abogada de Nair la presentó en los tribunales. Por otro lado, la historia en la película se basa en Nair Galarza idealizándola y se desconoce totalmente a la víctima. Las preguntas que todos nos hacemos son ¿por qué no se contó la historia de la víctima? ¿por qué la familia de la víctima no habló? Bueno, algunas de las polémicas alrededor de la película y de la historia real, que es lo más importante, porque acá hay una víctima que se llamó Fernando, que es la persona que está muerta. ¿Santiago, vos lo conocías a Fernando? A Fernando no lo conocía. Porque Nair tenía una relación más casual, ¿no era un noviazgo formal? Ellos siempre iban y venían, pero yo con él no tenía relación. Él iba a otro colegio también. Vos hiciste de tercer grado, según leí, hasta que terminaron la secundaria juntos. Claro, ella empezó con nosotros en tercer grado. ¿Cómo era ella? Ella era callada, como se sentaba al fondo del curso, como, o sea, era callada, pero no era tímida, digamos. Hablaba poco. Hablaba poco, pero cuando te tenía que decir algo te lo decía conciso y que te quede claro. O sea, era reservada, pero tenía mucho carácter. Cuando tenía que poner los puntos, los ponía. Tenía, es como, no mostraba mucho de su personalidad, solo cuando entrabas como en confianza con ella, como que se sentía más o menos ahí. ¿Y vos llegaste a tener confianza con ella? No, no porque yo un poco le caía mal a ella. Bueno, ella es bastante homofóbica, no sé ahora si habrá abierto un poco más su mente, pero en su momento era homofóbica. ¿Por qué? ¿Qué decía? Una situación en especial en Bariloche, en la fiesta bizarra que se hace normalmente, que es que, bueno, las mujeres se visten con algo gracioso y los varones caen en lo básico de vestirse de mujer, que es algo básico. Y Nair, yo subo al baño, que es el baño de varones, el baño de mujeres y miro ahí, estaban como todas las amigas reunidas afuera, como preocupadas, qué sé yo, y estaban a ir llorando adentro, teniendo prácticamente un ataque de pánico porque ahí me entero que era muy homofóbica y no podía ver a los varones vestidos de mujer. No soportaba esa imagen. Qué tremendo. Ah, tremendo. Muy tremendo. Sí, sí, fue un montón y me lo acuerdo patente porque yo, bueno, lo viví en primera persona. ¿Sería una bajada familiar? ¿Una bajada del padre? No lo sé. ¿Y ya lo había expresado cuando iban al colegio toda esta homofobia ella o no? No. No lo expresaba porque ella prácticamente no expresaba nada tampoco. Claro. No, no, pero quizás habías escuchado así algún comentario en algún momento. No. No. Fue ahí que descubren eso. Ahí fue. ¿Y cómo fue ese viaje egresado? ¿Cómo fue el viaje egresado con ella? No, o sea, casi yo no tuve vínculo. Pero digo, si vinculaba con los demás más allá de tu vínculo. ¿Vinculaba más que nada con sus amigas, su grupo cercano de amigas? Tenía un grupo dentro del curso. Tenía un grupo de amigas, sí, sí, sí. Quiero aclarar también que vos sos actor y estuviste en la película primero de extra y después ¿qué pasó? Contame un poco. fui de extra, trabajaba de extra muchísimo. Te llaman, no sabes a veces a qué vas, qué sé yo, a filmar, te enterás como ahí. Y ahí yo llegué, bueno, era la película para Nahir, yo sí sabía que era para Nahir y le comenté a una vestuarista que fue mi compañera todo el secundario, no sabían ellos tampoco, claramente. Cuando estoy hablando con la vestuarista me lleva, me cuenta, me lleva para hablar con el director, el director me presenta al productor general, como bueno, todos estaban como conmocionados, sorprendidos, sorprendidos, no sé, porque no habían tenido contacto como con nadie que la haya conocido a Nahir, que me sorprendió muchísimo porque están haciendo una película sobre ella y no... Sin tener los testimonios directos, ¿no? Claro. ¿Se basaron en qué? ¿En las cosas publicadas? ¿En qué? Por lo que me contaron ese día, porque yo todavía no vi la película, se basaron en los testimonios que les compraron a compañeras, o sea, a sus amigas. Ah, claro. ¿Y el manager de ellas? O sea, pagaron a las compañeras para que les cuenten, esto igual es muy común, no se asombren, porque lo toman como parte del trabajo y está bien. es toda del lado de Nahir. Es un trabajo remunerado. Por eso pregunto si estaba Jorge Sonsini, que viste que Sonsini era quien la defendía. Él escribió un libro. Por eso, había escrito un libro. ¿No sabés si tenían relación con ese libro? No, la serie no está en base al libro. No, no, no. No tiene nada que ver Jorge con esto. No, no, no. No. No, no, en base al libro no es la serie. No, de hecho hay otros documentales que se van a lanzar ahora que tienen que ver con Nahir también, uno es el de Sonsini, puntualmente. Lo que me contaron también, sobre vos particularmente, dentro de la película, es que llegaste a hablar con la protagonista y te hizo preguntas. Ella sí, me hizo muchísimas preguntas. Estamos hablando de Valentina Zeneres, que es una estrella internacional, que la interpreta muy bien en la película, yo la vi anoche, la verdad, la saca muy bien y ahí estamos viendo una de las fotos. Y Valentina, cuando se entera de esto, te agarra ahí en un camarín, no sé en dónde, y te pregunta qué cosas, qué querías saber. Todo lo que yo sabía que le pueda ayudar a interpretar a Nahir, ella quería, bueno, hacer su trabajo, básicamente, que era interpretar a Nahir. ¿Y hay algún tip que le diste puntual de ella? Bueno, esto que no se expresaba mucho, seguro. No, sí, fue justo un... me sentí yo medio incómodo, porque tampoco, yo fui de extra, ella era la protagonista de la película, como medio extraño ir y corregirla, pero ella me lo pidió y nada, sí, lo corregí, porque bueno, entre ríos hay una tonada un poco leve, pero sí hay, y nada, le dije, ella la tomó. ¿Le marcaste la tonada y la hizo para la película? ¿La practicaban juntos? Fue un ratito, la verdad que la sacó muy rápido. Sí, y la hace bien, porque es muy distinta, es la protagonista de él y té, muy distinta a lo que hace en esa serie. Ella, mientras fueron compañeros, son muchos años, la secundaria y parte de la primaria, ¿tuvo así arranques violentos o era una piba normal, tranquila, más allá de que sea reservada? No, yo recuerdo de arranques violentos, como violencia no, sí tenía situación, o sea, inventaba cosas mucho, como, bueno, esto del secuestro que inventó. Sí, ¿cómo es eso? Que esto se sabe, básicamente, yo lo conté en el hilo en Twitter y como que la gente estaba choqueadísima que yo esté contando eso, como oscuros secretos y realmente están las notas en los diarios del 2018 y demás, pero no sé si quedó tapado con toda la prensa que hacían en ese momento de que cómo se vestía Nadir, que es una chica súper hegemónica y qué sé yo y demás. ¿Cómo fue lo que contaste? La situación del secuestro es, Nadir, como en el 2014 aproximadamente, tendríamos 15 años, ella dijo que la habían secuestrado, en el diario dicen que fue un auto, pero yo recuerdo que había dicho que era una combi blanca, que la habían secuestrado, que le habían vendado los ojos, que sentía que la habían drogado, todo esto lo dijo Nadir, que no entendía, que no podía entender mucho, pero entendía que eran paraguayos por como la habían entendido, ella desapareció todo el día, nadie sabía nada, después a la noche apareció, sola, dijo que la habían tirado en un descampado, que la habían hecho, que la habían violado, qué sé yo, después le hicieron estudios médicos, los médicos dijeron que no, claramente no le habían hecho nada, que fue como un auto secuestro, que hay muchas chicas que se inventan eso en la adolescencia, que fue como un auto, y eso en Gualeguay Chú, que es chiquitísima, ¿con qué fin lo hizo, digamos, o sea, qué supiste entender o interpretar de eso, porque en esa época se estilaban las noticias, era un auge del tema de los secuestros, pero igual no es normal auto secuestrarse y inventar cosas, no, 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 pero quiero decir que coincide con la época en que sí sucedían de verdad los secuestros y no fue este el caso, de la famosa camioneta blanca que te decían tus padres, ¿me entiendes? Tío, pero ¿por qué crees que ella inventó esto? O sea, ¿con qué fin? Hoy en día, la verdad es que no sé, como que no entiendo... Llamar la atención, básicamente. No, no, no tiene otra respuesta. Pero ella buscaba de todas formas llamar la atención o vos decís que era muy quedada, muy quedada, muy callada, pero digo, al mismo tiempo buscaba eso de que la miraran, que la... Es que buscaba llamar la atención, pero a la vez, o sea, de eso se habló, o sea, habló toda la ciudad básicamente de eso, pero no... Ella nunca salió a decir nada, como que nunca... Que no aclaró, o que no tuvieran pena por ese hecho, que la quisieran un poco, pero básicamente llamar la atención. Es que sí, o sea, la ciudad estuvo muy preocupada muchos días, esto fue supuestamente que la secuestraron a la hora de la siesta. Ella tiene como eso de querer, como eso estelar, o sea, la escuchaba a Mariana que le hizo la entrevista, tuvo la oportunidad de hacerle la entrevista hace muchos años, cuando fue todo este lamentable hecho, y decía como que ella en el fondo se le notaba ese dejo de querer ser... Como que goza las mamas que tiene. como que un disfrute, pero que no... Es medio perverso, sí. O sea, de un lado oscuro, ¿no entiendes? Sí, sí. Claro, como la ciudad. Obvio, ¿no? Pero de un lado oscuro esa parte de querer ser famosa, no por esta casa. A partir del asesinato y de todo lo que pasó, obviamente, como vos decías, es un lugar chico, que todos se cuentan las cosas, que se saben... ¿Qué pudiste reconstruir de Fernando? Aunque no lo conocías vos personalmente, ¿qué contaban de él? ¿Era un pibe tranquilo? Porque en la película se lo muestran en algunos momentos como un pibe violento también. ¿Tenían ellos esa relación? Lo que se dice en la ciudad es que él era un pibe muy tranquilo, que siempre fue muy tranquilo, que si bien, no sé si creo que en la película muestran como unos audios de como ellos discutiendo, me contaban, hablé con parte de la familia por ahora con esto de Twitter y demás y son peleas que uno tiene más cuando son chicos. Es una relación tóxica entre los dos, de celos, de insultos, de, bueno, muy complicada que hay muchas, pero bueno, obviamente no terminan de esta manera ese tipo de relaciones. ¿Y la familia por qué no habla, no dice nada? No, eso honestamente no sé. Yo sé que, bueno, en el 2018 ellos como que intentaron hablar pero el foco siempre estuvo en Nair. Claro. Ahora, hubo en un momento mucha ida y vuelta con el tema de si realmente eran pareja. Me acuerdo que había participado el padre y el padre decía que no. Después apareció una foto veraneando en Brasil y demostró que sí, realmente los chicos mantenían una relación en Walewaychu. ¿Qué decían? ¿Tenían pareja? ¿Eran pareja? ¿No eran pareja? ¿Los compañeros de ellos? ¿Por qué piensan que el padre en algún momento lo negó? ¿Para qué? Ella desde el momento cero, desde el momento que pasó, que le disparó, que lo negó. Ella le dispara a Fernando, se va a la casa, hay videos de ella a las seis de la mañana volviendo del lugar, yendo para su casa. Claro, sí, re fría. Como que es un poco obvio. Y... Están los videos esos. Sí. Y ella niega el romance. ¿Ella niega el romance? Ella llega a la casa, sube una historia, que... Bueno, esa historia, sube esa historia, al rato la borra, en esa entrevista dice que le sacaron el celular, que ella no fue. raro. Muy raro. Vamos a recordar la nota que le hizo Mariana. Hay una parte, hay varias partes muy interesantes de esta nota que hicieron en DDM en su momento en Canal 13, hace un par de años. Hay una parte en donde Mariana le pregunta cómo le contó a sus padres lo que había hecho. Todas las preguntas están muy direccionadas a tratar de, obviamente, exponer qué le pasaba por la cabeza a esta piba. A ver. ¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez? A mis padres. ¿Enseguida qué ocurrió? No. No, es que yo ese día no... no podía reaccionar. No entendía todavía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. No, no, no caía. O sea, que vos llegaste a tu casa siempre cuando leías sobre tu casa pensaba esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas en ese momento? No tenía nada en la mente. ¿Un blanco? Sí. ¿Alguna vez en otro momento de tu vida experimentaste esa sensación de un blanco en tu cabeza? Nunca. Y es más, si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa la verdad que no me acuerdo. ¿Y cuando llegaste a tu casa sí te acordás que fue lo primero que hiciste? No, no me acuerdo nada. ¿No te acordás cuando volviste a apoyar el arma tampoco? No me acuerdo de nada. ¿Y es verdad que te fuiste a dormir? No, ¿cómo me vine a dormir? Estaba... Era una bola de nervios, no sé si no me dio un ataque de nervios, está bien, imposible, que me acuesta a dormir. Me enojaba mucho con mis padres porque, bueno, ellos se preocupaban por mí y yo no les quería contar nada, entonces eso generaba conflicto. Y, bueno, ahora obviamente que me arrepiento porque ellos lo único que hacían era preocuparse por mí y yo era la que me enojaba y les reprochaba. ¿Ellos en algún momento se enojaron con vos por lo que pasó? No, no se enojaron porque creo que se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Vos sentís que estaba en tus manos la posibilidad de que Fernando se salvara? Supongo que no. Cuando ustedes agarran ese camino hacia los de tu abuela que era un callejón por el que no circulaba mucha gente de alguna manera vos sabías que era una zona que no había gente, ¿no? ¿Por qué decidiste agarrar? la verdad, en ese momento no sabía nada. O sea que vos ese aturdimiento del que hablás empieza antes. ¿En qué momento arranca? ¿Cuando estaban en tu casa? Sí, en la discusión. ¿En la discusión en tu casa? Sí. ¿Y por qué te vas con él? Porque estaba amenazada. ¿Y no se te ocurrió tirarte de la moto? No sé. ¿Te daba más miedo quedarte que irte? Es que ahora te puedo decir si hubiera hecho tal cosa o hubiera tomado otra decisión pero en ese momento no pensaba. Cuando estás en una situación así lo que menos haces es pensar. Cuando cuando vos publicaste en las redes ese ese texto justo después de que te enteraste que Fernando estaba muerto en la imagen que vos dijiste que era un ángel que siempre iba a estar en tu vida. Esa imagen no la publiqué yo. ¿Cómo fue eso? A mí me secuestran en el celular a las 8 de la mañana ni bien me llaman a hacer la testimonial. Enseguida ni bien llegué el juez el juez de garantía dio la orden de que me secuestren en el celular y enseguida se los di y o sea que vos nunca pusiste nada ese mensaje con la foto tengo entendido que no sé si fue al mediodía a la siesta o a la tarde pero imposible que haya sido yo porque me secuestraron enseguida el teléfono. ¿De qué tomaste conciencia? Sí de que Fernando había fallecido Sí y fue terrible porque pasar de estar en una nube de no saber qué estás haciendo en ese lugar yo le preguntaba a mi abogado ¿qué hago acá? ¿Llorás? Y no me gusta decirlo pero sí A mí me llama la atención cuando vos decís que Fernando falleció en general es un término que uno utiliza cuando alguien muere por una enfermedad o una muerte natural digamos en este caso fue distinta la situación pero no lo podés decir de otra manera no porque recién decías que en las cartas vos misma lo decís que nadie puede decidir sobre la vida de otro y que eso es lo que te da culpa que vos sentís que decidiste sobre la vida de Fernando de alguna manera es que haya sido accidental o no la realidad es que hay una persona que falleció que para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo tanto tanto social como mediáticamente porque creo que me condenó la sociedad y no la justicia que la justicia también se prendió al juego de lo mediático porque desde antes del juicio ya se sabía que me iban a dar una perpetua pero porque la gente me juzgó sin saber lo que me había pasado a nadie le importó lo que a mí me pasó nadie me preguntó a nadie le importaba en el momento que lo tuve que contar nadie me creyó es más se fijaron en cómo tenía el pelo si me planchaba el pelo se fijaron si tenía pintada las uñas en la ropa que llevaba nadie se preguntó qué pasó para llegar a una situación como esa por más tóxica que haya sido la relación por más mal que la pasé durante tanto tiempo yo creo que nadie es nadie para decidir sobre la vida de otra persona por eso te sentís culpable sí porque decidiste sobre la vida de Fernando ¿le pedirías perdón a alguien Nair? ¿le pediría perdón a él? ¿y vos te sentiste responsable cuando tomaste conciencia? si me sentí responsable de lo que pasó te diría que no sí fui responsable de de no haber cortado la relación cuando tuve que haberlo hecho de no haber hecho una denuncia cuando lo pude hacer de no haber hablado antes de no haber contado lo que me estaba pasando sí me siento responsable de haber pasado por alto cosas tan importantes pero yo creo que fue porque en el momento no tenía noción de la gravedad de las cosas si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando la historia hubiera sido otra sí hubiera sido lo contrario quizás no quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también pero no hubiera sido por la espalda Fernando no se pudo defender eso es lo que dicen las pericias qué te pasa con respecto a eso y que eso es lo que dicen las pericias no fue lo que pasó bueno la nota es excelente porque Mariana con estas preguntas del final que vimos más allá de todos los detalles anteriores logra mostrar lo que realmente es Nair Galarza cómo se queda sin palabras entre una pregunta clave sonríe una sociópata o cómo dice que sí con la cabeza y que no al revés que dice que sí con la boca y que no con la cabeza que es una contradicción muy habitual que examinan los peritos psicológicos en estos casos no 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 Gracias.